95 por ciento de 20 primero vamos colocando esto o sea el 95 por ciento significa abajo el número 100 ahora viene el de que es multiplicación y ahora viene 20 ahora vamos a simplificar los de arriba con los de abajo primero el 20 con el 100 aprovechamos porque terminan en 0 se pueden simplificar ellos porque hay multiplicación al medio así que se va un 0 del final y acá también ahora queda 10 que tiene mitad y arriba el 2 también genial mitad y mitad mitad de 10 5 mitad de 2 es 1 ahora acá 95 y abajo 5 podemos aprovechar así 95 por 1 o sea se multiplican los de arriba 95 por 1 es 95 y 95 entre 5 exacto sale 19 así que 19 es el resultado también sale si simplificas acá es la misma respuesta y listo y y y y y y y